Música Música Muerte que le dio a González Música 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 Realmente no hay buen sentido Ayer donde al familiar no es el índice de la vez No andan en camino al mundo con sus judicidades El familiar no es el índice de la vida Al familiar no es el índice de la vida No andan en camino al mundo con sus judicidades ¡Gracias! 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 ¡Gracias!